Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a mi canal de YouTube Corazón Turco. El video de hoy se trata de la novela turca recién estrenada en Latinoamérica llamada Yasak Elma o como la conocemos en español, Pecado Original. Amigos, quise hacerles este video porque tengo una fanática de las novelas turcas allá en México. Y bueno, ella es mi mami, mi mamá. Hace días hablamos y me dijo que esta novela está buenísima y los actores guapísimos. Así es que, mamita, hoy te vas a dar un taco de ojo. Pero bueno, empecemos con la información. Esta serie turca se lanzó el 19 de marzo del 2018 por el canal de televisión Fox Turquía. Actualmente va en su cuarta temporada, con un total de 82 episodios, cada uno de ellos con dos horas de duración. Su género es el drama y básicamente trata de dos hermanas. Zeynep, interpretada por Sevda Erginç y Yildiz, interpretada por Eda Eye. Las dos viven juntas en Estambul. Aunque son hermanas, son totalmente diferentes entre sí. Zeynep es una niña hermosa que se adhiere a sus valores éticos y trabaja como asistente de gerente. Cuando la empresa en la que trabaja es absorbida por otra empresa, comienza a trabajar junto con un joven empresario llamado Alihan, que es interpretado por el actor Onur Tuna. Alihan es un tipo arrogante, tranquilo, serio y rico que no se abstiene de herir a la gente. Desde su primer día en la empresa, Alihan y Zeynep pelean como perros y gatos, pero ninguno de los dos da un paso atrás. A Alihan le gusta la forma en que Zeynep se comporta y comienza a desarrollar algunos sentimientos por ella. Por otro lado, Yildiz sueña con tener una vida rica. Para acercarse a la gente de sociedad, trabaja como camarera en un conocido restaurante. Ha estado saliendo con un hombre rico y aspira a casarse con él para poder escapar de su vida de bajos recursos. Sin embargo, comprende finalmente que su novio no tiene ninguna intención de casarse con ella. La vida de Yildiz cambia drásticamente cuando recibe una oferta de trabajo de la reina de la alta sociedad, Ender, interpretado por Sebbal Sam. Ender es una mujer bella de mediana edad y está casada con el respetable empresario Halit. Ender es la tercera esposa de Halit y vive en una gran casa lujosa tanto con su hijo y sus dos hijastras. Ender y Halit fingen ser una pareja feliz frente a otras personas, pero de hecho no se aman. Cuando están solos, no se respetan y la verdad es que siempre están peleando. Y bueno, es ahí donde se va a desarrollar la trama, ya que Ender quiere divorciarse de su marido, sin perder su estatus social y económico frente a la sociedad. Sabe que su marido es tan inteligente y planificado que anteriormente se casó dos veces y se divorció de sus esposas sin darle ninguna pensión alimenticia o compensación. Ender no quiere estar en la misma situación que las exesposas, por eso hace un plan y contrata a Yildiz. Según su plan, quiere que Yildiz trabaje como asistente de Halit en la empresa. Ella hará todo lo posible para seducir a Halit y tener una relación romántica con él. De esta manera, Ender culpará a su esposo por una infidelidad y tendrá así finalmente una compensación alta ante los tribunales. Así es que, ¿ustedes qué opinan de esta serie? Interesante, ¿verdad? ¿Conseguirá Ender divorciarse de su marido y conseguir una compensación elevada? ¿Yildiz cumplirá sus sueños y logrará tener una vida de rica? ¿Zeynep mantendrá su inocencia y finalmente encontrará el amor verdadero? Bueno amigos, se está considerando como la mejor serie turca de los últimos años. Pecado original o Yasak Elma retrata en los peligros del rencor y la ambición desmedida, pero también la fuerza del verdadero amor, logrando así un equilibrio perfecto que engancha a la audiencia desde sus primeros capítulos. No se la pierdan, cada capítulo los dejará en incógnita y seguro que querrán saber cómo va a terminar. Su estreno en México fue el 7 de enero del 2021 por el canal Imagen Televisión. Les dejaré el link en la cajita de descripción de donde pueden encontrar en español esta serie para que no se pierdan ninguno de los capítulos. Chequen el elenco, también participan los guapos actores Gohan Alkan en el papel de Kerim, Barish Kilish en el papel de Kaya Ekinje y el actor Jan Nergis como Mert. Bueno amigos, espero les haya gustado mucho esta sinopsis y bueno, esperamos vernos muy pronto. Por favor no olviden darle like, suscribirse y compartir y estar al pendiente de todo acerca de Turquía en este canal. Un beso, los quiero mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!